Dependiendo de la necesidad del cliente, el éxito de su trabajo está en la velocidad. Cuando un sistema de aire acondicionado pierde refrigerante, la pérdida deberá ser localizada y reparada. Lo más importante es un diagnóstico exacto. Algunas fugas son difíciles de encontrar, pueden venir de una parte costosa de reemplazar o aún de lugares difíciles de acceder. Usted quiere dar una solución eficiente y generalmente los clientes quieren evitar reparaciones costosas. Total Liqui Stop con tintura UV de distribución sin costo provee una alternativa eficiente de bajo costo en reparaciones caras. Contiene productos y solventes que no dañan al sistema. Detiene fugas pequeñas rápidamente y por largo tiempo. La tintura UV es un beneficio agregado que ayuda a identificar fugas mayores donde se necesitan futuras reparaciones. Es confiable y responde ecológicamente a las fugas pequeñas del aire acondicionado. Ofrece distintas ventajas. El refrigerante transporta Total Liqui Stop directamente al lugar de la fuga. Mientras las pequeñas moléculas de refrigerante se escapan, las moléculas de Total Liqui Stop se adhieren al área afectada y combinan para crear un enlace químico y detener la fuga. Es flexible y no se endurecerá. Sus inhibidores de óxido y agentes anticorrosivos previenen futuras corrosiones formando una reparación duradera e impidiendo futuras fugas. Total Liqui Stop con tintura UV y su sistema de distribución gratis es fácil de instalar. Y extiende la vida del aire acondicionado. Total Liqui Stop trabaja en forma rápida y confiable en fugas por corrosión en componentes costosos de reparar y detiene pérdidas en lugares difíciles de acceder. La tintura UV fluorescente permanece en el sistema para diagnósticos futuros. Confíe en Total Liqui Stop, una avanzada forma de detectar, reparar y prevenir fugas. Liqui Stop es de Supercool, una industria líder impulsada por la innovación. Guiada por la integridad. Total Liqui Stop con tinte UV, lo último en tecnología de fugas en el sistema de aire acondicionado. Solo de Supercool.